El huracán Milton, una tormenta que en pocas horas se convirtió en un huracán de categoría mayor, pues ahora alcanza la mayor categoría posible y es un huracán categoría 5. Estamos hablando de una tormenta devastadora que podría traer daños y pérdidas de vidas sin precedentes en el estado de Florida y en partes de Estados Unidos. Y en medio de todo esto, pues desafortunadamente el gobernador Ron DeSantis está haciendo política y negándose a recibir ayuda del gobierno federal. Les voy a mostrar también imágenes, les voy a decir qué tan grande y qué tan devastador podría ser el huracán Milton en la voz de John Morales, un experimentado meteorólogo, el más reconocido incluso y el de más larga data en el sur de la Florida. Ha trabajado durante décadas para NBC6, ya se retiró, pero estuvo reportando justamente de manera especial para esta cadena. Se emocionó incluso, se le hizo un nudo en la garganta y con lágrimas y emociones a flor de piel, pues describió un huracán que podría ser histórico, devastador, como nunca antes visto en el estado de Florida. Es un increíble, 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 increíble. It has dropped... It has dropped 50 millibars in 10 hours. I apologize. This is just horrific. Maximo Sustained winds are 160 miles per hour And it is just gaining strength in the Gulf of Mexico Where you can imagine the winds, I mean the seas Are just so incredibly, incredibly hot Record hot as you might imagine You know what's driving that I don't need to tell you Global warming, climate change leading to this And becoming an increasing threat For the Yucatan Including Mérida and Progreso and other areas there Let's see if I can show you the latest There's the Cat 5 information Winds 160 miles per hour Moving east-southeast at 9 miles per hour And on that track You're going to notice that this system is going to come very, very close To the Yucatan And the dirty side of this hurricane, folks Is on the right-hand side of its progress So therefore, they're going to get the dirty side there These communities, many of them As you might imagine Many folks, you know, in that area Have just the very basics Just the basics Nothing else but that So it's going to be very tough Now let's transition to Florida Because even though it is expected to weaken on approach It is so incredibly strong right now That you're going to find it very difficult For it to be nothing less Than a major hurricane When it makes landfall in Florida And where it makes landfall Is going to be crucial Because there And south of there We're going to get a very high storm surge Which could be 12 feet deep Now, the warnings and watches That you see on screen There is a tropical storm watch For the Florida Keys There is a hurricane watch For much of the Florida coast As you can see And inland locations, too As this hurricane is expected to go that way Keep in mind The impacts will extend beyond the cone of concern What's fueling this intensification Above normal sea surface temperatures In the Gulf of Mexico Including some really, really hot waters Right there where it's at right now And also additional hot waters That would be in the loop current In the Gulf of Mexico But what is going to weaken it? Well, what would weaken it Is a dip in the jet stream That's coming from the central section of the U.S. And diving towards the southeast It is going to create upper level wind shear It's also driving a cold front The cold front would eventually absorb Milton And it would undergo an extra tropical transition It would become extra tropical What does that mean? It means that its wind field would expand So as it crosses Florida More sections of Florida are going to be affected El ver a John Morales Una figura icónica de la meteorología de la televisión Un puertorriqueño Que ha sido reconocido Tanto por sus labores en inglés Como en español En los Estados Unidos Cuando el verlo emocionado Con la tristeza Y la impotencia Que genera esta tormenta Pues Particularmente a mí me toca muchísimo Pero también El ver Al gobernador de Santis Quien se niega Señores Se niega A recibir ayuda De las autoridades federales Dígase Del presidente Biden Y además también De la vicepresidenta Kamala Harris Esto llora Ante la presencia de Dios Como decimos En República Dominicana Reportan Todos los medios posibles Incluyendo este DeGuardian DeSantis Refuses Harry's storm recovery calls As Florida Braces For Hurricane Milton O sea Él no está recibiendo Las llamadas De la vicepresidenta Kamala Harris En medio De las preparaciones Los preparativos Para poder recibir Con todos los recursos posibles Y anteponerse A lo que podría ser Una tormenta devastadora Histórica Sin precedentes Se reitero En el estado de Florida Él se rehúsa A tomar la llamada De la vicepresidenta Harris Y del gobierno federal Veamos que dijo Kim Jong-Pierre La vocera De la Casa Blanca La secretaria De comunicaciones La press secretary De prensa Sobre esta situación Que le preguntaron Justamente hoy En su briefing de hoy DeSantis Refused To take a call From vicepresident Harris Specifically Around Hurricane Milton Can you just Talk about that And any Communication Around this New hurricane Look That is something For the governor To speak To himself If you have The president And you have The vice president Reaching out To offer up Assistance Provided to Your constituents The people Who live in your state To make sure We are doing Everything that We need to do From federal Response And we are Reaching out Offering our support That is for the governor The governor Is up to him If he wants To respond to us Or not But what we are doing Is we are working With state And local officials To make sure That we are Pre-positioned To make sure That we are Ready To be there For the communities That are going To be impacted We are doing The job That is needed That we believe Is needed For to protect The communities And to make sure That they have Everything that is needed You heard me talk About the declaration We approved that For Florida That's moving forward And so We are taking this Very very seriously That's for the governor To speak to That is Pero lo peor Es que No solamente Están jugando A la política De Santis Donald Trump Lo ha hecho Durante los últimos días Que aquí lo he hablado Ha hablado mentiras Sobre los fondos Federales De si están llegando A los necesitados En los diferentes estados Afectados Por en el momento Huracán Elene Que ahora podrían Algunos de ellos Incluyendo Florida Sobre todo Verse afectados Con Milton Pero ¿Por qué tienen Los republicanos Que jugar a la política En momentos de necesidad ¿Por qué ahora El Congreso Dice incluso Que no va a abrir Una sesión especial O una sesión de emergencia Después de tener el receso Hasta después de las elecciones No quieren abrir otra vez Hasta después de las elecciones A pesar de que Se va a necesitar Más dinero Porque recuerden Que el Congreso Es el que otorga Los fondos Al gobierno federal Dígase Al gobierno Al poder ejecutivo El poder judicial A través del Congreso The Speaker of the House Que hoy día Es republicano Son los que entrega Los fondos Al gobierno federal Y en este caso Están diciendo Que hay suficiente dinero Para las emergencias Actuales Pero se va a necesitar Dinero adicional Porque no sabemos Cómo va La dimensión De las emergencias Que se van a presentar Sobre todo Con un huracán Categoría 5 Devastador Como es Milton Entonces ¿Por qué jugar A la política En estos momentos? Pero volviendo A la Florida De Santi Se está jugando A la política Luego de que Un huracán Ha dejado Más de 220 Muertes Eso en parte Del sureste De los Estados Unidos Incluyendo Devastaciones En Florida Y esto por el huracán Elene Aunque no se reportan Muertes en Florida Pero se reportan Daños cuantiosísimos Personas desplazadas Millones Perdieron energía eléctrica Y sus pertenencias Entonces ¿Por qué El jugar a la política En un medio En un momento Tan solemne Tan triste Como el que está viviendo Los Estados Unidos En este caso Una tormenta Que va a dejar Posiblemente Fíjense Cuál sería El paso De Milton Mientras se va acercando Al estado de Florida Específicamente Al estado del gobernador Que está Rehusándose A recibir llamadas Del gobierno federal Fíjense Cómo va a pasarle Por el mismísimo centro Como estos modelos De espagueti Indican Y va a atraer Vientos Posiblemente De más de 160 millas Por hora Si se debilita Podría ser menos Pero con las cálidas Aguas Del Atlántico Es muy difícil Que veamos Un debilitado Milton Que ya alcanzó Más de 165 millas Por hora Y alcanzó La categoría 5 Como huracán O sea que Sin duda alguna Esto a mí me indigna Me llena de tristeza Pero también de indignación Y quiero saber Qué opinan ustedes Al respecto Porque no creo Que es el momento Para jugar a la política Te invito a que por favor Comentes aquí en la barra De comentarios Dale like al video Comenta Y además Suscríbete Si no lo has hecho Si ya te suscribiste Te invito a que por favor Te unas a una de las membresías Para que sigas apoyando Y aportando En este periodismo independiente Que estamos haciendo Para cada uno de ustedes Vengo con noticias Muy importantes En las próximas semanas Pero mientras tanto También vienen otra vez Los en vivo A partir de mañana Estaremos a las 5 de la tarde Hora del Este En vivo desde Nueva York Así que te invito A que vengas A The Rafael Bello Show Estaremos haciendo Una tertulia Una conversación Interacción con ustedes Para otra vez Volver a hacer Nuestros directos Que hacíamos todos los días De lunes a viernes Lo hacíamos a las 7 de la noche Pero ahora queremos Hacerlo a las 5 de la tarde Una hora más asequible Para la mayoría Del público Que nos sintoniza Gracias por la sintonía Nos vemos en la próxima A través de Rafael Bello TV